Yo no te buscaba, pero te encontré Nunca había sentido algo así Y aquí estoy, amándote Me he dado vuelta Con el mundo al revés Yo que del amor no quería saber Sigo aquí, como ves, confundido porque Solo importas tú Nadie más que tú Tanto que sin ti ya no sé Cómo habré de existir y empezar otra vez Cada instante tú Para siempre tú Día y noche muero por ti Mientras vives en mí Solo tú Nuestros corazones Laten a la vez Nunca había sentido algo así Y aquí estoy cantándote Solo importas tú Nadie más que tú Tanto que sin ti ya no sé Cómo habré de existir y empezar otra vez Cada instante tú Cada instante tú Para siempre tú Día y noche muero por ti Día y noche muero por ti Mientras vives en mí Solo tú Solo tú Día y noche muero por ti Día y noche muero por ti